Ricardo jajaja y mas que viene a Sapo Zarote que solo es solo es Puyas, desde lejos mami mami hei Memo cambiate cambiate Memo hey Sapo dale del uniforme meh Memo la llave la llave meh Memo Lista cambieate hey Miguelito que onda Miguelito me dijeron que te has metido te hagan los colombianos que se lo quieren hartar no pero es metido o no si es metido ¡oh amigo amigo! No, no, tranquilo Está grabando el hermano Va a cometer un penalti Ya va a ver Autobos, no, no va a ver Con más mierda Cuando vos se lo pasé y dijele Hey hermano, sos culero Un penalti y la cagaste Uy ¿Cuándo? ¿Tienes la mano bajada? Oh, no, no fui Sí No fui, fíjate que Hasta ayer Fui a joder aquí a Castelay Con mi hermano Pero a joder el bote Cero a cero ahorita Anda jugando el hijo de puta Buena Buena Buena, buena Si me gusta El primer pergazo que tiene es acero Viene el mero también Pero que están cortos de viento Sí, están cortos Tenían cortos Si yo iba, yo me iba a cambiar No, yo no estoy descrito Pero me vale verga Ajá, de cachirulo Me llego de puta Me llego de puta Hijo de puta El chile Si Hay que alegrarse cuando los tiempos son nuevos El primer domingo es malo carajo Cuando los tiempos son nuevos Vamos a hacer un chile Ya iba a hacer un chile No, no, no No, no No, no No, no No, no Pégale, pégale Ya no, ya va a llover Si ahí le hubieran pegado Y ahora está el pendejo De amarillo Está el pendejo No ha venido Yo creo que yo le voy a la mierda Para el salvador Y voy a ir al salvador Porque la mamá está allá Y ya se va a ir Como la mamá lo mantiene El pendejo El cojute El cojute Vamos a comer ahora Uy Hijo de puta Se hizo Pero hoy no jugué Ya estás a mierda Hijo de puta Todos los Todos los Se le da mierda El técnico primeramente ¿Como vamos a darse la este? ¿Ahh? 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 ok ok son los años son los años ahorita te la mando aquí todos los culeros está grabando levanta ese culero este hombre oye el hundu 1-0 van perdiendo le acabas de meter un gol a los culeros quiero que puedas hacer una carta ok ahorita te lo ok 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 no te vayas pruébalo eso eso está bien está bien está bien está bien nadie tira pero Sandro estaba tirando el único pero está enfermo si siempre anda prendiendo el equilibrio en el agua de colombia ¡Suscríbete al canal! 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 al pie, al pie bien, bien, bien bien, bien bien, William la otra carepa salite, no salgan ahí llegarse más para atrás ya ¡Pinela, Pinela! ¡Pinela, Pinela! ¡Pinela, Pinela! ¡Pinela, Pinela! ¡Pinela, Pinela! ¡Hagamos el empate! ¡Hagamos el empate! ¡Tenemos equipo! ¡Vamos! ¡Pinela, Pinela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pertiendo, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Pregúntele! ¡No, que si aguanta! ¡Pregúntele! ¡Vení, Pinella! ¡Vení, Pinella! ¡Vení, Pinella! ¡Corré, Pinella! ¡Vení, Pinella! ¡Vení, Pinella! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre, Meño! ¡Corre! ¡Corre, hombre! ¡Ey! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta, Meño! ¡Ya en Pancho, Miño! ¡ ¡Ellas vienen! ¿Por qué no me la das? ¡Toda la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡No con la llave! ¿Qué hay usted? ¡No con la llave! istics Hijo de puta Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pegale, Pineda! ¡Pegale! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!